Hola queridos hermanos, ¿de Gaza puede salir algo bueno? Sí, porque Dios es Dios de todos y Dios obra en todos lados, también en Gaza. Esa expresión que a veces se usa irónicamente, que la base está en el Evangelio, ¿no? Cuando Natanael, San Bartolomeo, le pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Bueno, y ciertamente salió algo bueno, salió lo mejor que puede, que experimentó el mundo, ya que el Hijo de Dios encarnado, Jesús Nazareno, salió de Nazaret, ahí se encarnó, así que, y después, bueno, esa expresión se usa muchas veces, a veces digo irónicamente para decir, ¿de tal lugar puede haber algo bueno? Bueno, sí, Dios de todos lados saca cosas buenas, Él que es eternamente bueno, perfectamente perfecto. Y en cuanto a las vocaciones, que también se usa para eso, para dar gracia a Dios, que después de muchísimos años, como alguna vez les he contado, de hecho, en los registros no figura ninguna vocación en la época moderna de Gaza, nosotros, por gracia de Dios, tenemos un seminarista religioso que se llama Abdallah, Abdallah significa siervo de Dios, es uno de los nombres de Jesucristo, que aparece en el libro del profeta Isaías, es un nombre muy hermoso y muy querido acá en la zona. Y bueno, él es seminarista religioso, está en Italia, está en la comunidad religiosa del seminario de Montefiascone, donde la congregación mía del Verbo Encarnado tiene ahí su seminario, uno de los seminarios. Y después hay un joven que hizo el postulantado, ya lo terminó hace tiempo, tendría que haber entrado el año pasado, tendría que haber viajado para ser su noviciado en Italia, se llama Soheil, algunos de ustedes lo recordarán porque varias veces hemos hablado de él, pedido oraciones por él, en las fotos que muchas veces aparecen en el Facebook, que es muy alto, que aparece ayudando a misa y dándonos una mano. Bueno, él tiene 18 años, hace varios años descubrió su vocación, es un chico, un joven, un pibe muy bueno, hay que rezar para que persevere, él quiere entrar, sigue firme en su vocación, desgraciadamente nadie sale de la franja y está, ahora han permitido salir algunos heridos, algunos enfermos, pero es nada a comparación de la necesidad que hay. Pero bueno, para que recemos y para que Dios nos dé más hijos, más vocaciones sacerdotales y religiosas, hay jóvenes, hay niñas, hay niños, hay adolescentes que han manifestado querer consagrarse a Dios, siempre pedimos por las vocaciones, yo siempre le pido a Dios hijos que le den gloria, hijos sacerdotes, hijos religiosos, hijas religiosas, y que sean de Gaza y estén en Gaza, o que incluso de aquellos que han emigrado a otro lado, que puedan consagrarse a Dios para gloria de Jesucristo, de su iglesia, para el bien de toda la humanidad. Por eso es que bueno, sigamos rezando por las vocaciones, nosotros rezamos en la adoración diaria, sobre todo en la adoración que hacemos los domingos a la mañana, donde rezamos las letanías de la Sagrada Eucaristía, pidiendo por las vocaciones, y así que bueno, es una gracia inmerecida de Dios, el que nos haya dado dos vocaciones de una misión tan pequeña, tan pequeña de la iglesia católica, numéricamente hablando, y es un bien inmerecido. Pidamos por todos lados que en donde hagan falta vocaciones, pidamos del profundo de nuestro corazón, vocaciones de nuestras familias, de nuestros amigos, vocaciones de las familias que lo honran, que son amantes de la fe católica, vocaciones incluso, que Dios haga surgir vocaciones, como dice esa oración, que si mal no recuerdo es de Hugo Guast, pidiendo incluso que Dios suscite vocaciones incluso de aquellas familias que no lo conocen, o incluso de aquellas personas o ambientes donde se lo persigue, todo sea para gloria de Dios, el bien de la iglesia, el bien de todo hombre y mujer de buena voluntad. Desde Gaza, que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta mañana, si Dios quiere.